Estará orando en lenguas. Bueno, llegué al término, nada. Entonces decía, hay que poner la palabra. Bueno, yo ponía una palabra inventada y nada. Pero después caí en la cuenta de que hay un lenguaje intelectual, un lenguaje conceptual, de conceptos, y hay un lenguaje expresivo. Cuando uno dice, bueno, chao, chao. Cuando dice, tanto gusto recibiste. No lo pasa por el sistema intelectual. Bueno, es una expresión con gestos, con palabras, en lo que San Agustín llama jubilación. Él dice que a veces el sentimiento llega tanto que simplemente hay expresiones de júbilo. Entiendo, sí. Júbilación. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que decía San Agustín. Ya, ya. San Ignacio, en sus apuntes personales, decía que le había venido, en tal rato de oración, le había venido locuelas. Sí, ya. Locuelas. Y la gente pensaba, bueno, ¿qué son las locuelas? Y las locuelas son eso, inspiración y palabras que no tienen un significado conceptual, sino que un significado expresivo. Bien. Y sale como sonidos, ¿no es cierto? Que uno no entiende, pero que efectivamente son el don de glosalalia o lenguas. Lenguas, sí. Sí, esto es lo que reconforta tanto hablando contigo, Carlos, porque eres un hombre muy intelectual. Sí. Eres un doctor en nada menos que psicología. Y en psicología uno, estos días escucharía que el concepto de espiritualidad está todo explicado, como dije antes, por mecanismos psicológicos. Sin embargo, lo que vemos en Pentecostés es una gran esperanza para la iglesia, porque es posible, te preguntaría para uno, póngale un pastor que ya ha caminado con Dios, tener una renovación de su propia fe. Por supuesto. ¿Y cómo le aconsejarías a que lo tuviera? Sí. Mire, simplemente pedir. Ya. Es, Jesús dice, pedir y recibiréis. Y entonces nosotros, recordando, Señor, Tú nos has dado, nos has bendecido con el bautismo, con tales sacramentos, con tales inspiraciones, te pedimos una nueva efusión de Tu Espíritu. Sí. Recordemos que en la Biblia hubo una fiesta de Pentecostés. Sí. Y dice San Lucas que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Pues bien, comenzó una persecución y los cristianos se veían, en fin, turbados a veces. Sí. Y hubo un pequeño Pentecostés, una nueva efusión. Sí. Es decir... En Hechos 4, me acuerdo. Sí. Quiere decir que podemos siempre pedir nuevas infusiones. Bien. Y pensamos en el Señor Jesús mismo, quien sin duda, nacido del Espíritu, entra a las aguas del Jordán y viene sobre Él, el Espíritu Santo. Sí. La iglesia tantas veces ha tratado de encajonar al Espíritu Santo en doctrinas donde lo podemos controlar a Él. Y Él rehúsa ser controlado, ¿no? Claro, claro. Y sopla ese viento como Él quiere, donde Él quiere. ¿Tú crees que está soplando ese viento en la iglesia de hoy, más allá de la católica, en la católica? ¿Tú observas que este viento está soplando? Sí. Evidentemente. Yo he participado de congresos ecuménicos, he dado retiros a calvinistas y veo la acción de Dios. A ver, cuéntame de ese retiro con calvinistas y católicos todos juntos. Sí, sí. ¿Y dónde era esto? Eso era en Le Verrier, era suiza-francesa. Estaba de decir la iglesia reformada de Suiza. Sí. Calvinistas, de Calvino mismo. Sí, sí. ¿Y qué pasó en ese retiro? Bueno, había más o menos, no me acuerdo, 20 personas más o menos, y entre ellos había un buen número, quizá la mayoría eran calvinistas y algunos pastores calvinistas también. Y entonces celebrábamos un día la Eucaristía católica y otro día celebraban los calvinistas con una Eucaristía como tienen en esa confederación de Tessé. Tessé, sí. Es un lugar de Francia donde hay una comunidad calvinista y católica. Sí. Y han recibido completamente bendiciones del Papa y todo. Ya. Entonces, bueno, había una comunión porque todos creemos en la Santísima Trinidad, creemos en la divinidad y humanidad de Cristo. Sí. Creemos también en la Biblia. De modo que es mucho más lo que nos une que circunstancias históricas que desunen. ¿Qué dirías tú, por ejemplo, a sectores protestantes o evangélicos en Chile? Quienes, al verte hablar de una relación personal con Jesús, ser lleno del Espíritu Santo, hablar en lenguas, echar demonios como tus libros hablan, te dirían, Carlos, pero tú debías salir de la iglesia católica. Entonces, si ser un buen evangélico como todos nosotros, ¿qué les diría a queridos pastores chilenos que han pasado su vida militando en Chile por el evangelio? Bueno, yo les diría que todo lo que ellos tienen los tengo yo también. De modo que para qué hacer, cambió, sí. Y además me imagino, ¿tú quieres influir dentro de la iglesia católica también? Bueno, mi influjo es dar retiros, escribir libros, aconsejar, decir, todos los ministerios sacerdotales. Sí, qué interesante, Carlos. Porque en este mundo ecuménico llamado, mucha gente malentiende esa palabra, en realidad significa aproximaciones y búsqueda entre iglesias cristianas. No habla interfe, sino que hay otros encuentros interfe, pero esto es buscar comunión entre quienes profesamos el nombre de Jesús. Él dijo, ¿no es verdad? Que sean uno, ¿no es cierto? Pero hay trabas, ves tú, a esta unidad. ¿Por qué la iglesia está tan dividida? Mire, la división se debe siempre a circunstancias históricas, de luchas, de inconveniencias, en fin. Y tiempos en que no se entendían unos con otros, casi todas las divisiones datan de tiempos de mala comunicación. ¿Mala comunicación? Sí. Y la primera división fue la división entre los cristianos orientales y occidentales, es decir, una cosa muy política, Roma y Constantinopla. Por la famosa frase filioque, que efectivamente no puede haber sido ese, ¿no? Sí. Pero últimamente el Papa Católico con el Patriarca de Constantinopla han celebrado junto la misa. Mira, mira. Hay un intento, hay una buena voluntad, como también hay sospechas, hay dificultades. Pero a mí me llama la atención tanto que Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tienen el uno al otro. Y sin duda es el amor de Jesús en la iglesia que más la hace vigente al día de hoy, ¿no es cierto? Mire, una vez me encontré en, nos encontramos en Jerusalén, en el cenáculo. Y había tres señoras negritas que estaban ahí orando y entonces yo les dije, y vi tanta piedad ahí, que yo les pregunté, bueno, ¿podríamos orar juntos? Ya.